Hola amigos, bienvenidos a Mi Opinión Pública. Hoy el tema es ser gente con la gente. Miren, yo publiqué en esta semana en mi estado de uno de mis números de teléfono algo que produjo que muchas personas me escribieran y me preguntaran sobre ese particular y me voy a permitir leérselo. Y dice así, dar sin esperar nada a cambio, dar amor aunque no te lo puedan dar a ti. Siempre debes recordar que hacer el bien no se trata solamente de hacerlo al que te lo hace. Aquellos que no tienen amor y que no pueden dar amor son los que más necesitan que los amen. La grandeza del ser humano no está en amar al que lo merece. La grandeza está en amar al que lo necesita. Es probable que en tu círculo íntimo, en tu círculo laboral, en tu círculo profesional hayas encontrado a muchas personas que no tienen la capacidad que a lo mejor tú tienes de dar ternura, de dar comprensión, de ser empático. En ocasiones nosotros escogemos con quién ser buena persona. Muchas de esas ocasiones nos llevan a pensar que sólo aquellos que son buenos con nosotros y son elegantes con nosotros y son educados con nosotros son los que merecen que nosotros seamos de la misma forma con ellos. Pues te voy a decir que no debe ser así. Amar los unos a los otros es un mandato de nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando Dios dice amar los unos a los otros no te está diciendo ama a algunos que a otros. Te está diciendo que ames a los demás. Y cuando tú segregas, cuando tú segmentas a quién ir a entregarle empatía, entregarle alegría, entregarle amor, entonces no estás cumpliendo con ese mandato. No se necesita que usted sea bueno con el que es bueno, porque eso es muy fácil. No hay que ser especial para ser bueno con el que es bueno con usted. Para ser especial usted tiene que ser bueno con aquel que usted ve que desde el amor, usted mirándolo desde otro ángulo, se da cuenta que esa pobre criatura no ha tenido a lo mejor el amor suficiente para entregar amor. Si no ha vivido en la abundancia del cariño, no puede entregarte cariño. Si esa persona ha nacido bajo un ambiente de quiebre emocional, un ambiente que ha sido restringido con valores y principios, esa persona no lo va a tener. Por tanto, esa persona en ocasiones grita con hechos, con acciones, con palabras que necesita que le prestes atención. Y yo quiero que tú sepas hoy que a ti te tocan personas como esa para dejar un legado emocional que en esa criaturita de Dios cree un cambio. Cuando te resistes y solo piensas que son aquellos que te hacen el bien, que son aquellos que son friendly contigo, amistosos, amigables, cuando piensas que solo esos los merecen, entonces te estás alejando del mandato que Dios te dio. Ser gente con la gente no es ser gente solo con la buena gente. Hay muchas personas que necesitan que tú prestes un poquito de tu amor, un poquito de tu cariño, un poquito de tu ternura y créeme que el contagio emocional existe. Cuando a personas como esas tú las tratas bien, tú les das cercanía, tú les das cariño, esas personas empiezan a cambiar. Eres un líder emocional y como líder emocional tienes la autoridad para cambiar con tu contagio las neuronas espejos de los demás. Tienes que creértelo, tienes que practicarlo. Ser líder no es tan fácil. Ser líder es un compromiso. Lo otro lo puede hacer cualquiera. Darle amor al que te da amor, eso no tiene magia, eso no tiene certeza, ni es tan valioso. Dar amor a aquel que no te da amor, ahí, ahí, sí hay gran valor. Jesús en la cruz, mirando a aquellos que lo estaban crucificando y que se burlaban y se reían de él, miró al padre y le dijo, perdónalos, que no saben lo que hacen. Hay mucha gente que le falta información, que le falta conocimiento y que por su desconocimiento esas personas no te tratan como tú mereces. Esas personas en ocasiones analfabetos emocionales pululan en tu ambiente de negocios. Lo tienes como clientes, lo tienes como familias, lo tienes incluso emocional y sentimentalmente. Lo tienes como proveedores, lo tienes como padres, como hermanos, como hijos. Te tocan. Y cuando lo veas, piensa que debes verlo desde el amor. Ser gente con la gente no es ser gente con el que es gente contigo. Es ser gente con aquel que Dios te pone por el frente y te muestra que esa personita necesita cariño, empatía, acercamiento. Piénsalo y después cuéntamelo. Sigue con Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-993.